¡Cabillo! 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 Por más que intentes huir, cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, te recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, te darás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, buscarás la de él. Jamás me cansaré, de amanecer, pensando en ti y esperando hoy, estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, si nos vemos algún día, que aunque le ames a diario, recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, te darás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, buscarás la de él. Pero allí, yo también estaré. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!